No es tan fácil ver las cosas por el lado bueno Si hay amigos de promedio, tantos cambios Alguno que otro reto y ventanas de nuevos comienzos Tal vez lo que cuesta es no dar Ni un paso más, amor, a ti te toca caminar Los recuerdos de nuevos comienzos Y los sueños que ahí nacieron Me los quedo porque fueron el comienzo De algo muy bueno Tal vez lo que cuesta es cerrar un capítulo A voltear la página Pero la historia de nuestra vida Necesita respirar Pero un camino se camina Para llegar a un lugar Ve con Dios Lo que hiciste cuando destruiste lo imposible Porque lo que hiciste fue grandioso Compartirlo Y es por eso Que soy algo triste Pero es poco tiempo Al que falta Para volver A cantar A cantar A cantar A soñar Pero la historia De nuestra vida Necesita respirar Pero un camino Se camina Para llegar A un lugar Ve con Dios Ve con Dios No Ve con Dios Ve con Dios Pero la historia de nuestra vida necesita respirar En un camino sin caminar para llegar a un lugar Pero la historia de nuestra vida necesita respirar En un camino sin caminar para llegar a un lugar de confianza En un camino sin caminar para llegar a un lugar